Este mediodía se abrió al público la primera tienda de la famosa empresa sueca de muebles y objetos para el hogar Ikea. Y al parecer fue una locura entre los nuevos clientes. Llegó hasta el ministro de Hacienda, nos fue a comprar, eso sí, lo convidaron a la inauguración. Pero Dios que amane, nos cuenta de la inauguración. Mira, pero qué cómoda, te vemos. Ya está disfrutando ya, sí. Lo que pasa es que cuando uno nos manda a hacer este tipo de trabajo, de conocer el terreno, uno debe tomárselo en serio. Ya le demostré a Mónica en otros enlaces que me tomo muy en serio mi trabajo. Les debo decir que este sofá es de lo más cómodo, que está ambientado para 20 metros cuadrados pensando en un departamento y que da un montón de soluciones. Todo así está ambientado como un departamento en este caso y que va entregando soluciones al hogar. Y es la propuesta de esta tienda que abrió sus puertas a la mediodía. Les debo decir que no veía tanta pirotecnia desde el último concierto de Kiss, que fui ahí al Movistar Arena. Fue un espectáculo, mucha efervescencia de toda la gente. Les debo decir que en el exterior todavía de la tienda hay muchas personas. Nosotros estamos aquí en el Open Kennedy, donde abrió las puertas esta tienda, donde muy bien ustedes dijeron, llegaron todos. Hay un montón de gente esperando por entrar, pero el que tuvo una posibilidad privilegiada fue el ministro de Hacienda, quien pasadas las 9.30 de la mañana pudo llegar, vitrinear y conversar también con todas las personas. Porque usted puede decir, oiga, ¿está una nueva tienda del retail? Bueno, ojo, porque hay datos no menor. Está entregando empleo directo a más de 300 personas. Y si sumamos los trabajos indirectos, llega a una cifra de 800 personas trabajando. En torno a lo que es esta nueva tienda, que además ya está preparando la apertura de su segundo local aquí en la región metropolitana. El ministro además agregó que ver tiendas de este tipo, que son reconocidas en el extranjero, extranjero, y usando Chile como su primera base en Latinoamérica, es una oportunidad para que los inversionistas del extranjero vean a nuestro país y para que vayamos pensando en lo que él decía, se va viendo la luz al final del túnel de lo que es la inflación. De hecho, le consultamos a la gente porque hemos visto además las cajas que están llenas y nos han dicho que aquí sí se está cumpliendo el popular 3B, bueno, bonito y barato, porque es una opción, una oportunidad de poder comprar y darle un nuevo estilo al hogar pensando en todas estas ideas también que entregan, que son completamente nuevas y como muy bien decía el ministro de Hacienda, es un concepto que no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Como les decía, llegó el ministro de Hacienda, nosotros llegamos aquí con la efervescencia, aquí la gente tan cómoda como yo probando los espacios, pero escuchemos a los protagonistas de esta jornada, en primera instancia al ministro de Hacienda y por supuesto a la gente que llegó a las 5 de la mañana, fue la primera que llegó para poder ser parte de esta apertura de estos fuegos que fueron parte del inicio del corte de cinta de la tienda IKEA en nuestro país. Hoy día tendido a caer producto de esta noticia, en Chile también me parece que estaba cayendo el dólar esta mañana, así que bueno, todas estas noticias que van actualizando nuestra visión sobre la economía mundial van repercutiendo sobre Chile y afortunadamente así como tuvimos un encadenamiento de muchas noticias malas, en meses anteriores de a poco van empezando a surgir noticias mejores y particularmente en materia de inflación, creo que empezamos a ver la luz al final del túnel, un túnel que ha sido largo, pero donde creo que ya en el último trimestre de este año vamos a empezar a ver una evolución bastante más favorable de la inflación. Son pocas veces como inauguraciones que uno puede aprovecharse, aquí estoy aprovechándome. ¿Qué te regalaron? Hartas bolsas, pero dijeron que iban a haber hartos concursos durante el día y... Es más que nada por la novedad y por ver si encuentro algunas cosas que me interesan, más que nada eso, pero es por la novedad. Lo había visto por la página, sí, conocí algo de la tienda. Yo esperaba solamente que uno iba a entrar y listo, y que era entrar a la tienda, pero no, no me esperaba esto. Harto regalo, me dijeron que les regalaron bolsas para poder hacer las compras. Sí, sí, exactamente. Ahí escuchábamos. Ustedes pueden ver que la mayoría de la gente anda con estas bolsas amarillas que se las regalaron, que son parte de... Un engañito, decían también las personas que son parte acá de la empresa, porque también está la posibilidad de que se inscriban todos los que llegaron el día de hoy y que puedan ganarse una remodelación completa del hogar. Completa. Premio no menor, así que ahí atentos. Abierto hasta las 8 de la noche en el Open Kennedy, IKEA, soluciones para el hogar, pensando también en los nuevos espacios. Aquí una opción también, viendo desde el punto de vista de la economía, como decía el Ministro de Hacienda, más empleos y, por supuesto, también la opción de que en el extranjero estén mirando a nuestro país para seguir pensando en hacer inversión. Un proyecto largamente esperado, esta es una inversión que estaba desde antes de la pandemia lista y que se demoró, se demoró, se demoró, precisamente porque tuvo un retraso tras otro y que finalmente convierte a esta tienda en la primera franquicia de la marca IKEA en nuestro país, el socio franquiciador, digamos, es Falabella en Chile, que es el que trae la marca a nuestro país. Claro. Oye, también se puede comprar online. Decían cuando lo anunciaron que iban a abrir y al mismo tiempo se iba a abrir la página, pero la verdad es que yo me traté de meter y en 18 horas más se abre la página web para comprar online. Ya, muchas gracias, Melio. Gracias, Melio. Buenas tardes. Gracias.